Muy bien chicos, este video va dedicado a las personas que apenas compraron una maquinita como estas Posiblemente es la primera vez que compran una maquinita De esos de botones, bueno, resulta que en la primera semana que lo están trabajando, lo están jugando Pues resulta que de repente ya no les funciona un botón, este por ejemplo, o este otro O cualquiera, cualquiera resulta que no les funciona Esos errores son típicos y siempre van a seguir presentándose conforme va pasando el tiempo Muchas veces es tan poco el problema, es tan mínimo el problema Pero como nosotros no conocemos todavía aún como trabaja, pues desconocemos prácticamente Y lo que hacemos es llamar a la persona que nos la vendió, pues diciendo ¿Sabes qué? No sirve esto, no sirve el otro Y eso es muy entendible, es razonable también Pero nosotros mismos lo podemos arreglar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? A veces con el movimiento, con el movimiento que se hace A veces se llega a soltar esta pieza que está aquí Se llega a soltar y cuando abrimos nuestra maquinita Nos damos cuenta que esta pieza ya está de esta manera Ah, y lo que hacemos es espantarnos, preocuparnos Y no sabemos qué hacer Pues es muy sencillo, es muy sencillo Aquí les presento un botón Un botón y su portaled, su microswitch Cuando nos pasa esto que se suelta como este, por ejemplo Dentro de nuestra maquinita, pues vemos que está así Lo que vamos a hacer es reconectarlo nuevamente Hacerlo de esta manera y todo Vemos que no entra y todo eso, pero tiene su mania Les voy a enseñar aquí Generalmente los botones así traen dos muescas aquí O pestañas como le llaman ustedes Aquí hay uno y acá hay dos En este lado Y el portaled también trae esta abertura de aquí De este lado Y del otro lado también trae uno Entonces lo que hay que hacer es colocarlo así Justo así Hay que buscarle cuando sentimos que ya dio clic Ahí entró Entonces lo que vamos a hacer es darle un ligero giro Hasta que sentamos un clic Para que quede atorado Un breve clic Una vez que quede atorado, pues ya no Ya no se zafa, ya no se mueve y todo eso Entonces es muy sencillo de hacer Solo tienen que colocarlo de esta forma Así Cuando sentamos esto, vamos a girarlo tantito para allá Y ya queda listo Y así se soluciona el problema Bueno, otro detalle que puede pasar Es de que vemos que uno de estos cables Por X o por Y motivo Se zafa Sale pues de su punto Y lo vemos colgado No hay ningún problema con eso Solamente agarrarlo Vemos por donde es que salió Y lo volvemos a insertar No pasa absolutamente nada Pero para la gente que todavía no conoce Este tipo de productos Pues se les dificulta mucho Para que vean de más de cerca Así miren Por si en algún momento se llega a soltar Lo que vamos a hacer es colocarlo así Vamos a girarlo tantito Y así queda Listo O si se llega a soltar este otro Y lo vemos ya Así Pues igual lo vamos a repetir El procedimiento Colocamos Buscamos donde es que Entra Y damos un ligero giro Y con eso queda Así de fácil Y así de sencillo No olviden seguirme Aquí en esta red Suscríbanse al canal Compartan el video Para que pueda llegar a más personas Sin más por el momento Me despido Y que tengan un excelente día Tarde o noche Hasta luego